El T33 Spider de Gordon Murray Automotive combina el hermoso diseño atemporal del T33 con una experiencia de conducción aún más inmersiva y atractiva. Con dos paneles de techo removibles, una ventana trasera desplegable y el Cosgore GMA2 V12 de aspiración natural detrás de la cabina, no hay otro super deportivo como este. Perfectamente integrados en las ancas traseras, y abiertos con un botón oculto debajo de las puertas diédricas, hay dos compartimentos portaobjetos de 90 litros. Los mecanismos a través de los cuales se abren estas puertas y compartimentos portaobjetos son obras de arte, de ingeniería e ingenio de diseño. Su funcionamiento perfecto es vital para garantizar que el T33 Spider sea un super deportivo realmente utilizable. La potencia máxima de 617 caballos se entrega a 10.250 revoluciones por minuto con el motor limitado electrónicamente a unas asombrosas 11.100 revoluciones, momento en el que el conductor es recompensado con un inconfundible crescendo de 12 cilindros antes de cambiar a la siguiente marcha. El motor completo pesa tan solo 178 kilos y es el motor V12 de automóvil de calle más liviano de todo el mundo.